Música Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la campana una vez más. Hoy miércoles ya estamos en el ombliguito de la semana, miércoles 10 de julio del año 2019, como siempre, dándoles la bienvenida, recordándoles que nos encanta que ustedes estén allí siempre en sintonía y reportando que se ve la campana desde los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Y también, desde luego, estamos rompiendo fronteras, estamos llegando a muchos países donde diario nos escriben, nos felicitan por nuestro programa, inclusive nos han propuesto diferentes temas que quieren que toquemos aquí en nuestro espacio informativo. Hoy con muchas noticias, lamentamos tener que arrancar nuevamente con temas que nos duelen y es el caso de una jovencita de 13 años, ciudadana venezolana que fue violada, abusada sexualmente por un sujeto de 31 años. Este caso ocurrió en el barrio Santa Rita del Río. Por fortuna, las autoridades llegaron, lograron capturar al hombre y lo encontraron con material fotográfico, varios videos que él le había hecho a la menor para difundirlos a través de las redes sociales. Es importantísimo el mensaje que hoy entregan las autoridades y es que ustedes como padres de familia se responsabilicen directamente a sus hijos, no dejen a sus niños, a estos menores tan susceptibles a cualquier hecho delictivo en manos de personas ajenas a su familia, a su entorno familiar, a vecinos. En muchas oportunidades hay muchos padres de familia que dejan a los niños bajo el cuidado de vecinos y estos aprovechan para cometer este tipo de situaciones. Se han disparado los actos sexuales en el municipio de Tuluá, sin embargo hay que reconocer el trabajo de la policía, quienes vienen respondiendo de manera urgente al llamado de la ciudadanía y logran capturar a estos sujetos que hoy por fortuna están tras las rejas. William Loaiz Amador, buenas noches, bienvenido. Pues una feliz noche para usted, Marcelo, y por supuesto para todos los televidentes de la campana. Vamos de una vez con nuestra invitada, una persona que deseamos que sea aconsejada en el municipio de Tuluá. Por su trabajo social a lo largo de mucho tiempo y porque además es una persona que se ha preparado para ello. Se trata de Ivonne Toledo. Pues Ivonne, le digo que le deseamos que usted sea aconsejada en el municipio de Tuluá. Muchas gracias, muchas gracias por esos buenos deseos, así va a ser. Con el poder de Dios lo vamos a lograr. Bueno, la lista significativa de Ciudadanos le permitirá a usted inscribirle como candidata al Consejo de la Villa Céspedes. Claro que sí. Iniciamos un proceso, la lista significativa de Ciudadanos, la nueva fuerza, fue inscrita el 27 de junio. La nueva fuerza viene renovada. Somos 17 candidatos nuevos en este entorno político que queremos hacer una política diferente. Nos encontramos en este momento haciendo ese proceso de recolección de firmas. Vamos muy bien, todos los 17 candidatos estamos comprometidos con ese proceso y la idea es poder entregar lo más pronto posible. Tenemos proyectado que sea viernes o lunes a primera hora estar entregando esas firmas ante la registraduría para que quede cerrada nuestra inscripción. Uno ve en Ivonne esa figura política estructurada que, aunque como lo dice su lista, la nueva fuerza, pues conoce bastante del tema, se ha preparado suficiente para poder afrontar este reto como concejal en nuestro municipio. Viene adelantando un trabajo muy interesante de recoger firmas. ¿Cuántas esperas llevar ya para oficializar esa aspiración suya al Consejo? Pues al día de hoy tenemos alrededor de 700 firmas Ivonne recolectadas. Yo sé que mis compañeros también van con una cantidad igual. El partido necesita para ser inscrito 1.913 firmas. Pero nosotros esperamos recoger el doble o el tripe con esa finalidad de que haya una holgura en el momento de la revisión por la parte de la registraduría. Usted decía ahora algo bien interesante. Es que se necesita mucho, pero mucho compromiso para trabajar, recoger firmas. ¿Cuál ha sido ese compromiso suyo con sus demás compañeros? Venga, unámonos, saquemos adelante nuestra lista. Lo primero que Ivonne no es sola en este proceso. Siempre les digo, yo soy la figura visible, pero yo tengo un grupo de trabajo maravilloso que vivo agradecida con Dios. Cada día siguen sumándose más personas con esas ganas de trabajar, con ese interés de hacer las cosas bien, de creer en la política. Y el viernes tuve una reunión con mi equipo de trabajo donde les socialicé, les conté cómo va a ser la inscripción, que es un grupo significativo de ciudadanos. Y entonces cada uno se comprometió a recoger un listado. Hoy han estado todo el día activados, llevando a mi oficina los listados y haciendo una verificación. Porque tienen que cumplir unos requisitos de las firmas para que sean validadas. Usted está planteando hacer una política diferente. ¿Cómo es una política diferente? Una política diferente, yo sueño que Tuluá sea una Tuluá con equidad. Pero eso venga desde los gobernantes. Nosotros no podemos perder la humildad. Tenemos que ser, tenemos que seguir siendo los mismos que estamos en campaña. Cuando estamos en campaña, pues la gente, y por eso, y me atrevo a decirlo porque es que cada vez que voy a reunirnos me dicen, pero ¿por qué cambian? No. Muchos me dicen, ¿por qué sigue andando en moto? Y yo voy a seguir andando en moto siempre porque es que esa es Sibón, esa es mi esencia. De andar en una moto, de caminar, de saludar. Entonces cuando hablo de esa política renovada, es no perder esos valores que tenemos como persona y hacer que la ciudadanía vuelva a creer en los gobernantes. Tocar esa sensibilidad, esa fibra. Y así yo creo que podemos crear unos mejores ciudadanos. Entonces esa política renovada es tener estas figuras frescas, figuras diferentes, haciendo lo que deben hacer los concejales, siendo el enlace entre la comunidad y el gobierno municipal. A propósito de comunidad, ¿qué piensas de estos últimos hechos tan lamentables que han ocurrido en Tuluá y que han involucrado en su mayoría mujeres? Son tremendos. La primera vez que estuve aquí les dije que ese tema de mujer, tema de infancia, de adolescencia, me toca mucho. ¿Por qué? Porque no puede... O sea, nosotras como mujeres seguimos avanzando, somos cada vez más liberadas, cada vez nos destacamos en diferentes ámbitos, pero seguimos siendo maltratadas, ultrajadas, golpeadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos permitiendo que siga pasando? ¿Qué pasa con la niñez? ¿Dónde están las madres de esos niños que quedan en esos hogares tan difuncionales? Entonces necesitamos recuperar esos valores de familia que son tan necesarios. Jorge Alberto Castaño aspira a la alcaldía del municipio de Tuluá y recibe el respaldo suyo. ¿Por qué? Primero porque es mi amigo. Eso tengo la claridad porque lo conozco, sé quién es Jorge Alberto Castaño, conozco su familia y me garantiza lo que yo quiero, de recuperar la confianza y hacer una política diferente. Él es un joven tulueño que ha crecido en un hogar muy bonito y tiene unos valores de familia de los cuales quiero seguir recuperando en todos los tulueños. Él es una persona que es muy capacitada, muy capaz y es un muchacho que cuando se compromete a hacer algo lo hace bien y yo sé que lo va a hacer bien por todos los tulueños. También está respaldando a Eslec de Rivas para la Asamblea del Valle de Cauca y a Álvaro López Gil para la Gobernación. Sí señor, el viernes realizamos una reunión con el equipo de trabajo y esa reunión era para presentarle mi equipo de trabajo al doctor Eslec de Rivas y al ingeniero Álvaro López Gil que son los candidatos que estoy acompañando y que voy a acompañar el 27 de octubre. Fue un éxito total porque logré que mi grupo fuera el 90% y eso es un buen índice y tuve la oportunidad de que ellos generaran cercanía con mi grupo. Bueno, el hecho de estar con listas significativas de ciudadanos, la nueva fuerza, es mucho más representativo, es el compromiso más con la comunidad o qué significa para usted. El compromiso está con la comunidad por donde fuera. Yo creo que desde el momento que asumí ser candidata al Consejo Municipal lo asumí con toda la responsabilidad y así lo haré hasta el final. Sé que el 27 de octubre ya voy a ser concejal de Tuluá y seguirá la misma responsabilidad. ¿Qué hace esta dinámica de irme por esta lista? ¿Qué puedo acompañar el candidato a la alcaldía que yo quiera? A la Asamblea y a la Gobernación, o sea, me da una libertad. No quedo amarrada ni tengo que hacer mi política a escondidas. Y me identifica porque es lo que yo estoy promulgando, estar de frente con la ciudadanía. Y segundo, esto le da una dinámica diferente a la campaña. En este momento, los 17, recogiendo la firma, estamos haciendo y promulgando nuestra campaña. Que el que ya sabía que Ivón Toledo está de candidata al Consejo, pues me regala la firma y el que no sabía me conoce porque personalmente me encarga de recolectar mis firmas. Cuando usted esté terminando su pedido como concejal, ¿qué esperaba haberle entregado al municipio? Espero haberle entregado mi servicio, ese amor que quiero que la ciudadanía siga cultivando y haber logrado avanzar en el tema al que le pongo el ojo a adultos mayores, infancia y adolescencia, comunidad LGTBI, el tema de la mujer, que lo tomaré con mucho liderazgo. Entonces, poder avanzar en cosas que, en programas que hayan beneficiado a todas estas poblaciones. Pues mire, la campaña se ha trasladado a las calles de nuestro municipio para conocer qué tanto saben los tulueños de la función que cumplen los concejales y cuál finalmente la petición para que si usted así lo considera al pueblo tulueño sea elegida y pueda llegar a representar a aquellos que creen en su programa. Vamos a ver el siguiente sondeo. Don Jaime, ¿qué piensa usted el Consejo del Municipio de Tulua? Pues yo desde el Consejo del Municipio de Tulua pienso que debería estar más pendiente de las entidades clínicas tulua, para eso es que los contratan a ellos y pues, sí, solamente eso. Bueno, si tuviera un concejal al frente, ¿qué le diría, qué sugerencia le haría, qué pregunta le haría? Le daría la sugerencia que trabaje más por tulua. Don José, ¿qué piensa el Consejo del Municipio de Tulua? ¿Y usted sabe cuál es la función de un concejal? Don Jaime, ¿qué piensa usted el Consejo del Municipio de Tulua? Pues, eh, pienso de que, sí, me han logrado, pues, mira, me gustan más lindas, le han puesto juicio para que el alcalde tenga en nuestra ciudad y en buen trabajo. ¿Qué pregunta, qué sugerencias le tiene el concejal? Eh, le preguntaría que, no, le diría, no me di tarea, porque he visto la obra política que ha hecho con nuestra ciudad. Pues, muy bien, ahí están los planteamientos de varios ciudadanos con respecto a lo que es el Consejo del Municipio de Tulua. Doctora Ivonne Toledo, para el señor que no sabe qué es el Consejo, ¿qué es el Consejo? Bueno, el Consejo Municipal, eh, es la Junta Directiva del alcalde. Esto funciona completamente igual a una empresa, donde el alcalde es el gerente y el Consejo Municipal es su Junta Directiva. Eh, el Consejo Municipal, el primer reto que tiene importante es, eh, aprobar el plan de desarrollo, que es el, en la guía, donde tenemos plasmado lo que el alcalde va a hacer en sus cuatro años de gobierno. Y, eh, al mismo tiempo aprobamos el presupuesto anual del municipio. Esas son como funciones específicas, hacemos, eh, la escogencia del, eh, del contralor, eh, del personero. Pero, eh, en mi página, para las personas que están interesadas, yo estoy ampliando la información. Me pueden seguir en Ivonne Toledo, en Facebook e Instagram, y ahí estoy colocando unos tips de, ¿sabías qué?, donde ampliamos esa información para que la ciudadanía sepa cuáles son las funciones de un concejal. Y, de paso, se está educando a la ciudadanía, para que conozcan todo el tema de política. El siguiente ciudadano decía que, ¿cuáles eran los proyectos de un concejal para aplicarlos finalmente a la ciudad? ¿Cuáles son sus? Bueno, claro, eh, acompañamos al alcalde en todo su plan de desarrollo. Por eso es importante no solamente acompañar a la ciudadanía y al alcalde en el momento que se apruebe el plan de desarrollo. No es que nosotros tenemos que participar desde antes, socializarlo con la comunidad. Yo le voy a apostar a que todos esos planes que quiero para esa población vulnerable de Tuluá tengan el chulito. O sea, le voy a poner al ojo desde antes de que el plan de desarrollo se apruebe, para poder beneficiar a toda la comunidad. Bueno, pues, precandidata al Consejo del Municipio de Tuluá, Ivonne Toledo, esperamos que sea de esta manera. Ya quedó grabado nuestro programa, quedó registrado en la campana. El compromiso que usted ha adquirido una vez logre llegar al Consejo Municipal. Y desde luego, pues, nos encanta que en Tuluá se respalde y se adelante este trabajo por parte de una mujer. Y sabe que me encanta mucho porque es una persona con mucha sensibilidad, con mucho trabajo social, a lo largo de mucho tiempo. Pero ahora se le da la oportunidad de llegar al Consejo o bajar la justicia aconseja. Muchas gracias, William. Que así sea. Gracias, Marcela. Bueno, gracias a usted por acompañarnos y a nuestros amigos televidentes. Los invitamos nuevamente a una pausa y ya regresamos con más en la campana. Y regresamos a la campana hoy con nuestro invitado especial de cada semana, el abogado y también especialista, Moisés Agudelo Ayala, quien llega cargado de muchos temas. Doctor, bienvenido a la campana. Buenas noches. Marcelita y William, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que la ley prevé para estos asuntos en discusión es ese mecanismo que se llama el proceso de deslinde y mojonamiento, que no es otra cosa que la ley determinar realmente a quién le pertenece el predio que se está disputando. A veces tenemos que nos corren el cerco y ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en fincas grandes o a veces en propiedades chiquitas. Entonces el vecino construye en la pared 5 centímetros más allá o muchas veces en herencias. Entonces hay grandes comunidades y se han distribuido bienes, un bien que era de 5 o 6 personas, terminó siendo de un montón de dueños. Y entonces esos dueños terminan diciendo, esa no era lo que me correspondía, lo que me correspondía era de 5 hectáreas, me correspondía por ejemplo 8600 metros. Y el señor tiene 9000 metros. ¿Cómo lo disputamos? A través de un proceso de deslinde y mojonamiento, que obviamente implica pruebas técnicas. Una prueba de ellas puede ser que un ingeniero topógrafo levante unos planos y con esos planos determinamos realmente cuál es la medida que está consignada en la escritura pública. Y de acuerdo a eso ya vamos con el señor a conciliar y decirle a mi señor, realmente la propiedad que yo tengo no tiene el área que dice en la escritura pública y usted tiene un área superior. Entonces lo que hace el ingeniero es suministrarle al juez o al abogado para que el presentante del juez suministrarle un plano y en ese plano están consignadas el área de lo que a él le falta y en el otro señor, el área que le sobra y la ley dice hay que trazar una línea divisoria imaginaria. Ahí estamos ya determinando realmente o aclarando unas dudas en cuanto a un predio que tiene el área superior y en otro caso están relacionados con paredes medianeras. Doctor, y cuando se da el caso de que una persona ya ha construido, se supone en ese terreno ajeno, cuando le corresponde a varias personas y una de ellas se da cuenta de que se está incurriendo en un delito, ¿qué pasa frente a eso? No, ahí lo que el juez determina es el abogado cuando presente la demanda. Hoy en día las demandas son muy técnicas. Ya las demandas no son de tanta dialéctica, aunque la dialéctica es fundamental en el proceso, sino muy técnicas. Un abogado minucioso o más bien acucioso, lo que tiene que hacer es acudir primero al dictamen del perito topógrafo que determine qué área corresponde realmente al bien y qué le sobra o qué le falta. Y también determinar el avalúo de esa pared que está allí y el avalúo del área de terreno. Establecido ese avalúo del área de terreno, ya se le dice generalmente al que construyo, cómpreme el área de terreno. Y si no le compre el área de terreno, pues entonces ya entraremos nosotros a determinar cómo es que el juez va a resolver ese asunto. Condenar al dueño de la pared a que le compre el área de terreno y el juez fija un precio. Ordenarle al juez a que le determine al dueño del lote de terreno a que compre la pared. Pero la solución, la ley es muy sabia, habrá siempre una solución para los problemas. Doctor Moisés Agudelo Ayala, ese reconocimiento de mejoras en terreno ajeno, ese mojonamiento, ese deslinde, ¿cuánto tiempo puede tardar? ¿Cuánto puede valer ese proceso y ante qué despacho se hace? Bueno, el proceso de deslinde de mojonamiento se hace ante un juez civil que puede ser un juez circuito o civil municipal dependiendo de la cuantía. Y es un proceso que puede demorar entre ocho meses hasta un año. Pero aquí quiero precisar que el otro proceso, que es el de reconocimiento de mejoras en terreno ajeno, es un proceso distinto al del deslinde de mojonamiento. Este del reconocimiento de mejoras en terreno ajeno consiste fundamentalmente cuando alguien construye el segundo piso en la casa de la suegra. Entonces la suegra, la buena suegra, le dice al yerno, vea, dígale a la hija, dígale a su esposo que construya el segundo piso. Y ocurre que el señor construye el segundo piso, hace un lempo de casa, como decimos los bayunos. Y ocurre que la hija pelea con el novio, con el marido, se fue el señor, lo echaron de la casa y este pobre de no sé cómo han cruzado sin papeles, construyó un terreno ajeno y ha hecho carrera de que todo el que construya en terreno ajeno pierde las cosas porque las cosas acrecen al dueño de la propiedad. Eso no es verdad. La ley ha previsto que el que construya en terreno ajeno, este lo que hace es presentar un dictamen pericial de cuánto valen las mejoras construidas allí. Y le dice al juez, señor juez, esas mejoras las construyo yo. Presenta pruebas, dictamen pericial, cuánto vale. Y el juez dice, las mejoras valen tanto. Y al dueño de la casa le dice, páguele a este señor esas mejoras que son construidas por él. Bueno doctor, por ejemplo, se da el caso cuando se comparte pared en dos viviendas y uno de ellos quiere levantar pared o en el por de los casos tumbar una pared para empezar a construir una nueva vivienda. ¿Aquí cómo aplica este proceso? Bueno, el derecho establece, esas son paredes medianeras. De hecho, cuando el señor de enseguida o el de acá, los dos vecinos compraron la casa, en alguna de las escrituras deberá aparecer que en una de ellas dice pared medianera de por medio o pared de por medio. Ya eso implica que ese señor está reconociendo que el lindero, que es de ambos, es una pared medianera. Y esa pared medianera significa de que si alguien la quiere hacer propia, tiene que comprarle a la otra parte, al otro dueño, decirle, vea, yo le ofrezco comprarle el resto de la pared y me quedo con toda la pared. A veces, ¿por qué es importante hacer estas propuestas? Porque el señor seguramente quiere construir un segundo piso. Entonces dice, yo quiero quedarme con esa pared medianera y déjeme que yo construya la planchita allí, véndame esa pared. Puede negociar y puede ofrecer, y si no está de acuerdo, el juez le puede, nadie está obligado a compartir nada con nadie, el juez puede decir, listo, este es el valor, consígnelo y esa pared de él. Y obligan al otro señor a que construya una pared en el lindero que está de por medio a la otra pared. Bueno, el doctor Moisés Agudelo Ayala es abogado y también especialista. Su dueño tiene su oficina en el local 304 del Centro Comercial del Parque. Allí encuentran todos sus servicios, al mismo tiempo todos sus compañeros abogados que están muy dispuestos a atender a toda la comunidad de manera gratuita, ¿no, doctor? Bueno, lo más curioso es que yo estoy en la oficina 302B y justamente estoy pensando en trasladarme a la oficina del mismo edificio a la 304. Se me anticipó. Algo de monitorio, ¿no? Sí. Bueno, 302B ahí está entonces para que ustedes visiten las instalaciones de nuestro abogado y también especialista Moisés Agudelo Ayala y le consulten cualquier tema relacionado con el derecho civil, administrativo y notarial y registral para que ustedes además vayan y busquen la asesoría de un experto. Doctor, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. No, a ustedes, a William y al espacio de Tenduro Producciones, muy amables por brindarnos este espacio que siempre insisto es exclusivamente académico y dirigido a la comunidad que nos ve y nos escucha. Bueno, vamos nuevamente a una pausa y ya llegamos para finalizar en la campana. Muy bien, la campana, por supuesto, con muchas actividades. Las actividades sociales las que se estarán cumpliendo durante este domingo en un barrio. Qué barrio tan divino que tenemos en el municipio de Turuá. Es de los nuevos barrios San Benito-La Ribera. Nos acompaña el señor presidente de la Junta de Acción Comunal, don Hernando Juela. Presidente, una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente para ustedes y para todos los televidentes. Oiga, qué barrio tan bonito San Benito-La Ribera. Bueno, afortunadamente contamos con unas buenas edificaciones en el barrio y también con un buen aspecto ambiental porque estamos cerca de la quebrada de La Ribera, lo que es un gran aspecto para vivir allí plenamente. ¿Cuántas manzanas tiene en este momento el barrio? En este momento el total de manzanas cuadras son 48. Es decir, 48 cuadras. Bastantísimas. Bueno, don Hernando, hablemos sobre el octavo festival San Benito-La Ribera que tradicionalmente se ha realizado en esta comunidad y que ya se aproxima la fecha para hacerse. Sí, esta es la octava versión del festival San Benito-La Ribera. Lo realizamos este domingo a partir de prácticamente de las 11 de la mañana con una eucaristía. Continuamos con un festival de comidas y en la tarde con un vinco familiar. Tradicionalmente lo han hecho. ¿Qué tanto ofrecen allí en este festival? ¿A partir de qué hora arrancan y a qué hora finalizan? Este año comenzamos un poco tarde porque no tenemos otras actividades, aunque en años anteriores hemos tenido actividades deportivas en la mañana, entonces hemos comenzado más temprano. Este año, como le digo, a las 11 de la mañana con la eucaristía. ¿Y con qué finalidad lo hacen, Don Hernando? A ver, el festival San Benito-La Ribera se creó primero que todo como para un espacio de integración de la comunidad, para empoderar el barrio, puesto que hace unos 10 años el barrio no se conocía en Tuluá. Uno, por ejemplo, lo llamaba a un taxi, decía San Benito-La Ribera y tenía que decir la dirección y por dónde es eso y dar señas, pues, las acostumbradas. De aquí para allá y allá para acá y volteé por allí. A partir de él, de que comenzamos a hacer el festival, ha habido empoderamiento ya del barrio desconocido y ha habido más integración de la comunidad. Señor presidente, además de este festival que congrega a los vecinos de estos 48 cuadras, hemos podido observar que allí llega gente de todos los sectores también del municipio de Tuluá. Sí, afortunadamente nosotros hacemos esta convocatoria para toda la comunidad porque, precisamente, como les decía, queremos que el barrio sea conocido en toda la ciudad y que ojalá pudiera y que la gente conozca qué es el barrio San Benito. San Benito, como les decía anteriormente, es un barrio que goza de muy buen ambiente ecológico y, además, pues, que tenemos espacio allí. Hay lotes disponibles en muchas partes también para construir. Es un barrio que está en continuo crecimiento. Es muy bonito, realmente se reconoce porque se ve que es una comunidad muy unida, aunque aún faltan muchas vías por pavimentar. No, exactamente. Ese es el problema por el cual adolecemos y por el cual la gente se siente un poco incómoda de que la Administración Municipal no haya hecho inversión en este aspecto. A pesar también de que nos subieron la estratificación, entonces, por eso siempre hay un inconformismo en el barrio. Esperamos de que en un futuro la Administración Municipal, quien sea el nuevo alcalde, nos colabore con eso y derogue esa resolución. Esa sería una solución. Es decir, ¿la estratificación también está afectando a San Benito de la Ribera? Las estratificaciones afectó a San Benito de la Ribera. Nosotros estábamos en un extracto 2 y 3 y en alguna parte, en la parte más baja del barrio, había un extracto 1. Entonces, con la estratificación quedamos en 4 medios. Que esto quiere decir que se ha aumentado el valor de los servicios públicos y que también algunos habitantes del barrio hayan perdido subsidios. Bueno, lamentable esta situación. En la campana se da a conocer de todo un festival y también hablamos de las situaciones que se presentan hoy por parte de los habitantes del barrio San Benito de la Ribera. Que este fin de semana estará de fiesta y que invitan a todos los turbanos. Bueno, se tiene una serie de actividades. Además, la invitación que se está formulando para que los centros vallecos, van a ir a almorzar a San Benito de la Ribera. Es más, les pregunto, voy a estar de presentador. Es la cuarta ocasión que estoy de presentador. Sí, gracias. Que William siempre ha estado colaborándonos allá en ese aspecto de la animación y por eso, pues, con el carisma que él tiene ha sido muy agradable las tardes. Quería comentarles de que el objetivo del festival este año es procapilla. Capilla. Nosotros en el barrio estamos construyendo la capilla de San Benito. Ya estamos bastante adelantados, pero aún nos faltan cosas. Entonces, este año, gran parte del beneficio económico que tengamos es para continuar con la construcción de la capilla de San Benito. La capilla de San Benito está ubicada en la calle 31 con carrera 45. Y también es otra oportunidad para que todos los asistentes conozcan de esta capilla que está a disposición de toda la ciudadanía tulueña para que se realicen matrimonios, primeras comuniones. Es bonita y muy fácil de arreglar. Bueno, don Hernando, nos encanta haberlo tenido en nuestro espacio. Gracias por la invitación. Y desde luego, hoy te estaremos acompañando a William Loaiza, que va a estar aquí animando y presentando este tradicional evento del barrio San Benito de la Ribera. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Bueno, y con don Hernando nos vamos. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en la campana. Recuerden que cada día llegamos con mucha, pero mucha información para todos ustedes. Nos pueden ver a través de las redes sociales, canal CNS Channel Plus y en Teluro Producciones o en YouTube. Nos encuentran como Teluro Producciones. Feliz noche. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. Feliz noche. Feliz noche.